Ok, hermano. Ezequiel 12, mi hijo. Entonces, ¿te acuerdas que vimos de Ezequiel que así es? Sin más ni más, hermano, nuevamente se le pide, hay que dejar pasar, hermano, y que sepan que aquí hay vida por si quieren detenerse a beber de las aguas en este desierto de miseria. Este mundo es un desierto, ¿verdad? Así es, hermano, así es, hermano. Vamos a ver, entonces, este profeta, pues que, hermano, tan profeta como tú lo debes de ser, por estar hablando por el Espíritu Santo en profecía, acerca de la profecía, de las profecías que están por venir a caecer en este mundo, gran tribulación. Ok, hermano, pues el profeta es usado por el Señor, como tú y yo, como señal, ¿verdad? Somos señales, somos presagios para el mundo, ¿verdad? Ok, hermano, vino a mi palabra del Señor diciendo, por lo mismo que va a ti palabra, porque tienes el Espíritu Santo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. ¿Cuál es esa casa rebelde? Nada más el pueblo de Israel. El mundo entero, la criatura vieja, Israel apóstata y la iglesia apóstata. Es para el que tenga oídos. Son cuatro sentidos. Mundo, iglesia apóstata, Israel apóstata y criatura vieja. Todo eso es casa rebelde. ¿Rebeldía ante quién? El mundo entero. Ante Dios. La rebeldía que él condena es que lo estamos rebelando ante él. A ver, ¿cómo dijiste los cuatro sentidos? El mundo entero que está bajo el maligno. La iglesia apóstata, pues hermano, es casa rebelde porque se rebeló de la doctrina original y empezó a mezclar la doctrina con tradiciones y documentos paganos. Y también lo hizo Israel. Pero tenemos que diferenciar entre Israel y la iglesia. Y el cuarto sentido es la criatura vieja, que es una casa rebelde, que no quiere con Cristo. ¿O si la encuentras muy sumisa a tu corazón viejo? No, hermano, mi corazón, hermano, lo mío es... Ya sabes, ya te lo he... Es un corazón de piedra, sí, pero también perverso y maligno. Ok, yo te explico lo que yo entiendo por la gracia. Cuatro sentidos distintos para esta casa rebelde. Ahí habita Ezequiel. Ezequiel no nada más estaba de cara a Israel. También había gentiles, también estaba en el mundo y también tenía una criatura vieja que le dio mucha guerra, porque debió de ser, ¿verdad? Pero él se gozaba en la victoria. Casa rebelde. Rebelde ante Dios, ante sus mandamientos. ¿Me entiendes? Ante su palabra. Los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. Bueno, ¿quiénes son? Todos nosotros, sin el velo, con el velo, aquí estamos. Tienen ojos, pero no ven. ¿A quién? A Jesús, hermano. El mundo sí lo vemos, pero es el velo que nos impide ver, no las cosas del mundo, sino las cosas de Dios. Tales cosas es Cristo. Y oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha. Lo iba a usar en señal para que se diera cuenta Israel que así como el profeta se iba, así iba a ser llevado Israel en cautividad por el rey Babilonio, Nabucodonosor. Porque son... Bueno, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha. ¿Y tú también ya te pusiste en marcha? Sí. Ya saliste de Egipto, ¿verdad? De la jaula donde estabas. Sí. En la jaula de oro, pero jaula. No, pues es de oro, pero es jaula, cuate. Jaula, sí. No, que vivo en las lomas, en una cazó... Pero es jaula de oro. De oro no deja de ser pecado. Así es, hermano. Prepárate en seres de marcha. Tú ponte en marcha como Abraham se le dijo. Vete de la casa de tu padre y ponte en marcha a la tierra que yo te mostraré. Y parte de día delante de sus ojos. Ah, ¿verdad? Para testimonio. Pues acá estamos de día para testimonio. Gracias a Jesús. Tú también debes de ser un testimonio de vida en Cristo aquí en la tierra, hermano. Y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos. Por si tal vez atienden. Por si alguno tiene ojos, ¿verdad? Sí. Porque son cazas rebeldes. Pero ya te digo, no digas, ah, entonces Israel es rebelde. No, tú y yo también, el mundo también y todos sin Cristo somos rebeldes. Ok. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio. ¿Qué le quería decir Dios a Israel por medio del profeta? Que a causa de la idolatría que estaban cometiendo, pues iban a ser llevados cautivos por el rey de Babilonia a Babilonia. Y en el caso espiritual de nosotros es que si no atendemos la palabra de Dios, el diablo nos lleva cautivos. ¿A dónde? A la fornicación, a la gula, a la nostalgia, a la horrible nostalgia y melancolía. Un demonio que yo considero, hermano, de los grandes. Nostalgia y melancolía. Hermano, este mundo todo está deprimido. Toman pastillas y toda clase de cosas para ver si la risoterapia también, hermano. Ok, hermano. Así es, hermano. ¿Están viendo a Mr. Bean todo el día? Ok, hermano. Delante de sus ojos te abrirás paso. ¿Quién nos abre paso? Jesús. Así es, nos abre el Mar Rojo y el Jordán todos los días para pasar, hermano. Y por entre la pared y saldrás por ella, delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros. De noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra. No voltees atrás, ¿verdad? Amén. Como la esposa. Como la esposa, así es, no mires tras ti, sigue adelante y salva tu alma, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Ok, esa es la iglesia, señales, resagio para este mundo. Habla una doctrina muy fuerte, escandalosa, como nadie. Si no la adulteras, pues eso es lo que va a producir en ti, una gran persecución, pero te va a dar una gran autoridad y poder. Te va a dar una gran familia también, Dios, hermano. Y dice aquí el profeta, y yo hice así como me fue mandado. ¿Tú también, ya? ¿Ya estás obedeciendo? Porque a lo mejor Ezequiel dijo, no, yo no me quiero ir, yo acabo de arreglar mi casa ahorita y me está pidiendo el Señor que me vaya. O acabo de conocer, hermano, tenía criatura vieja. Mira cómo cambió, qué bonito, verdaderamente, hermano. Así cambia todo en un instante. Ok, y saqué mis enseres de día, como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros, a vista de ellos. Y vino a mi palabra del Señor por la mañana, diciendo, Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Bueno, quizás no lo pregunten, pero lo preguntan, hermano, por dentro. Y diles, así ha dicho Yeshua el Señor. Ya no te esperes a que te pregunten, mejor ve y diles, ¿por qué estás haciendo esto? Ya es Dios preguntando. Así es, pero Ezequiel era un profeta vindicado. Todo el mundo ahí respetaba a Ezequiel y le temía. Eso no bastaba para que no lo mataran. Porque te pueden temer y no obstante querer matar. Te pueden admirar y envidiar y no obstante matar. Y a toda la casa de Israel que está en medio de ellas. Perdón, diles, así ha dicho Yeshua el Señor. Esta profecía, lo que me ven hacer, de que me llevo mis enseres, salgo en señal de cautiverio, se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. ¿Qué pasó con ese rey? Fue llevado, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Sedequías. Sedequías fue llevado, hermano, a Babilonia. Le sacaron los ojos. Previamente le mataron a los hijos y ya después le sacaron los ojos. Y tú también ya te sacaste los ojos. Y ya crucificaste a tus hijos todos los días. Lo estás haciendo en el sentido de que no son tuyos. Ok, hermano. Diles, yo soy vuestra señal. Ahí está, somos nosotros. Y con el testimonio que tenemos, Cristo en nosotros, pues hacemos este ministerio. Yo hice, y así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. ¿Por qué? Por idólatra. Entonces mandó al rey Nabucodonosor. Y luego más tarde a otros, ¿verdad? Hasta que el pueblo entiende. Y como no ha entendido, todavía queda una gran tribulación. A ver si así entiende. Y pues sí, sí va a entender. Pero, hermano, pues aquí estamos todos, ¿verdad? Porque tú también, si no entiendes esto, vas a ser llevado todavía más cautivo por el diablo. O sea, pueden crecer, hermano, en nostalgia puedes crecer, en orgullo, en dureza. El corazón no tiene límites. Endurece hasta que eres capaz de ver, pues lo que llegó a ser el fenómeno nazi, ¿no? De ver millones de cuerpos ahí arrumbados y en la insensibilidad total, ¿verdad? Ok, hermano. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mientras tanto, este rey estaba en deleites y placeres y burlándose de la palabra de Dios, pero llegaba a su día de quebrantamiento. Y así también va a venir nuestro día de quebrantamiento, si estamos todavía empecinados en proclamar nuestra propia justicia y siguiendo, pues adorando personas y criaturas y objetos y todo esto que es idolatría. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa. Así es verdad, porque Nabucodonosor y el mismo diablo son instrumentos, ¿verdad, hermano? Muy bien. El mismo Ciro, todos, hermano. Y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allí morirá. Y a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. La ira de Dios sobre los pecadores. Lo siento, hermano. La justicia de Dios sobre los pecadores arrepentidos. El amor de Dios. Las bendiciones sobre los pecadores arrepentidos. No hay injusticia en Dios. Si dices, soy bueno, la espada está afilada. Si aceptas tu maldad, hermano, la espada, la guadaña es quitada y ahora son sus bendiciones sobre tu cabeza. Yo no quiero estar bajo la ira de Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Yo quiero tu amor. Ya me dijo, si vives en pecado, está mi ira en ti. Es mi ley. No puedo hacer nada. Te invito a que la dejes. Así es. Horrenda cosa. Y sabrán que yo soy Yeshua cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Bueno, lo van a saber en la gran tribulación. Pero tú ya, como ya fuiste también dispersado, estuviste disperso, disgregado, reino dividido, casa dividida, pues ya supiste que Cristo es el uno y que en él hay sanidad. Y haré que unos pocos de ellos escapen a la espada del hambre y de la peste para que cuenten todas sus abominaciones para testimonio entre las naciones a donde llegaren y sabrán que yo soy Yeshua. No te da felicidad que tú eres iglesia y que no tienes una tierra, ni tampoco estás buscando una tierra, un pedazo de tierra en este mundo, una patria. Como los palestinos tienen una patria, todo el conflicto es una patria, un pedazo de tierra. Y siempre ha sido el problema, la tierra. Entonces a la iglesia le dice, ustedes no, no tienen herencia en esta tierra, aunque van a reinar conmigo mil años, dice Cristo. Vino a mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor. ¿Cuál es nuestro pan? Ok, pero lo tomamos y lo comemos con alegría, ¿verdad, hermano? Pero en este caso había otra circunstancia. Este profeta, hermano, está anunciándoles el próximo y inminente cautiverio, la destrucción del templo a este pueblo. Come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Bueno, esto iba a ser por señal para ellos, ¿verdad? De lo que les iba a pasar a ellos. Y di al pueblo de la tierra, así, así ha dicho Yeshua el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua. Tú dices, todo está bien, pasamos por el parque, están todos jugando, está todo muy bonito. No, hermano, todo está mal, sin Cristo, no te engañes. Ya tengo esto de vanidad, de vanidad. Ok, hermano, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que moran en ella. Todos somos malos, todos. Los niñitos de un mes de nacido, de un día de nacido, ¿son perversos? Sí. Claro. Ok, hermano, lo siento, aunque no te guste. Deja que salga a flote todo eso, férate. Van a empezar los pellizcos, las envidias entre hermanos y las otras cosas llegan también, hermano. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Sabréis que yo soy Yeshua. Porque para Israel es en la gran tribulación. Y también para las naciones gentiles. Ok, hermano. La iglesia ya ve, ya mira. ¿Ves? El trueno, ahorita viene el trueno. Ok, vino a mi palabra de Yeshua diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra? Refrano dicho de Israel que dice, Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por tanto, así ha dicho el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se ha acercado. Sí, júntense, hermano. Se ha acercado aquellos días el cumplimiento de toda visión. Hermano, hay muchos que dicen, No, ya tardó, no está pasando lo que Cristo dice. Sí, va a llegar, espérate. Espérate, porque a muchos los engaña el diablo así. No, hombre, ya pasaron dos mil años. Necio, mil años son un día, un día son mil años. El Señor no retarda sus promesas, si bien quiere que todos procedan a la conversión y al arrepentimiento. Entonces, diles, por tanto, así ha dicho el Señor, haré cesar este refrán. O sea, lo voy a invalidar porque van a ver que sí voy a cumplir todo lo que les dije. Y aquí te dijo en Gálatas que leímos que el que ciega de la carne, de la carne se hará corrupción. Tómalo como promesa. Pero de igual manera tomo como promesa que el que siembra del Espíritu se hará a vida eterna. Ok, hermano. Se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. A todos los iba a cortar, ¿verdad? Sí. A los adulteradores de la palabra son los que lisonjean con sus palabras, porque quieren las almas y el dinero de las almas, ponernos a trabajar para ellos. Ok. Porque yo, Yeshua, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y vino a mi palabra de Yeshua diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este, diles por tanto, así ha dicho el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Yeshua Jehová de los ejércitos. Es muy claro, hermano. Gloria a Dios, la honra en la gloria. Amén. Amén.